La acción de la burguesía en una especie de capa de gestores ejecutivos desligados de la propiedad, la desaparición de la proletaria como clase, no sé, le ha tocado a todos los, no digo que los haya resuelto, pero creo que ha planteado casi todos los temas teóricos que se podía plantear ahora una actitud libertaria y actidesarrollista. Estamos en una situación que todavía utilizar una terapia no existe, pero creo que es un dominio formal, que es un dominio real, es un dominio total, entonces lo refugio en todas las actividades generales, en el trabajo, 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 en las formas que tienes también, en las personas, con intercambios, incluso en la realidad, los resultados a través del mundo. Entonces esto ha hecho desaparecer los poderes, los poderes, los poderes, la reconstrucción de un colectivo. ¡Gracias! 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 Yo, que me había nombrado, se había referido a un modo industrial de vida, como de forma digital, pero eran iniciales, y a partir de todo en particular, y cuando se acababan, se dan dos puntos, a lo mejor al sistema distribuido de ese punto, y al sistema de trabajo, se reconecta lastore, y cuando los humanos se van a dar una vez en las estrellas, y después de la clase rica, con la culpa y muchas de sus bebidas se han aplicado en la red, que al fin, con ese estado de ánimo, se muestran, a partir de los curados de luna, porque están superando esas bases, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video